Un iPhone encendido pero con la pantalla en negro Esto es un error del sistema que suele ocurrir cuando el iPhone está muy sobrecargado o claramente está sobrecalentado Hoy en Tenochal Spanish vamos a enseñarte como puedes corregir este error si ya intentaste apagar y encender nuevamente el dispositivo Con esta solución que es 100% garantizada vas a volver a utilizar tu iPhone con normalidad Así que ponte cómodo que ya comenzamos Ya saben que lo primero que debemos hacer es utilizar nuestro ordenador con sistema operativo Windows o Mac OS porque es aquí donde vamos a instalar la herramienta de Rayboot Esta herramienta promete reparar más de 150 errores en el sistema operativo iOS incluyendo el que nuestro iPhone esté encendido con la pantalla en negro Para descargarlo basta con ir a la página oficial de Tenochal que por supuesto la encontrarán en la descripción del video Van a ir a este apartado donde dice reparar y aquí van a encontrar la opción de Rayboot para sistema operativo iOS Aquí podremos ver todas las herramientas que nos ofrece este software además de que es compatible con Mac OS como les había mencionado anteriormente Si exploran esta página podrán darse cuenta de todo el provecho que le pueden sacar Para descargarlo simplemente hacen clic en la parte que dice descargar gratis e instalan el archivo descargado Una vez estemos dentro del software entre todas estas herramientas que tenemos por acá como por ejemplo entrar y salir del modo de recuperación actualización y downgrade del dispositivo restablecimiento con un clic la que vamos a utilizar sería reparar sistema operativo iOS hacemos clic donde dice iniciar reparación y tendremos dos opciones la reparación estándar que va a conservar toda nuestra información sin borrar los datos y la reparación avanzada que claramente va a reinstalar el sistema operativo iOS y va a restaurar nuestro iPhone a los valores de fábrica La sugerencia siempre para estos casos es utilizar la reparación estándar porque a veces son errores leves que simplemente con restablecer el dispositivo de manera sencilla sin borrar información suelen corregirse de lo contrario si al utilizar esta función todavía no sube su dispositivo o sigue con la pantalla en negro pues claramente utilice la reparación avanzada que es una reparación mucho más profunda en este caso como no tengo ninguna información en este iPhone voy a utilizar la reparación avanzada que es más seguro haremos clic donde dice reparación avanzada y ahora toca conectar nuestro iPhone a través del cable USB en el modo de recuperación sin importar si nuestro iPhone está con la pantalla en negro si está encendido, si está apagado aquí el software de Rayboot nos da una guía para que sepamos cómo hacerlo según el modelo que estamos utilizando aquí tenemos este iPhone 12 es el dispositivo que está con la pantalla en negro no importa vamos a hacer lo siguiente lo vamos a conectar a través del cable USB y presionaremos una vez la tecla de volumen hacia arriba tecla de volumen hacia abajo y mantendremos presionado el botón de encendido este botón lo vamos a mantener presionado por unos 15 segundos confirmamos de que la pantalla en negro es un error del sistema porque aquí nos aparece la manzana aún mantenemos presionado el botón de encendido hasta que veamos el cable USB apuntando hacia el logo del ordenador cuando hayan visto esta pantalla significa que ya estamos listos para continuar en el software de Rayboot una vez conectado de manera inmediata el software de Rayboot nos va a mandar a descargar la última versión de iOS correspondiente para nuestro iPhone puede ser la versión de iOS 12, iOS 18 no importa la versión, el software es compatible y lo mejor de todo es que para poder descargarlo no hace falta salir del programa simplemente aquí vamos a elegir la versión que viene por defecto la última actualizada y si quieren cambiar la ruta o la carpeta donde va a guardar el archivo Firm pueden hacer clic en la parte que dice examinar en este caso yo lo voy a dejar como viene por defecto hacemos clic en la parte que dice descargar y esperaremos unos cuantos minutos dependiendo de la velocidad de nuestro internet porque el software llega a ocupar unos 7.46 GB para no hacer el video tan extenso lo vamos a pausar y regresamos al finalizar de la descarga si todo ha salido de forma correcta con la descarga esta es la pantalla que vamos a ver el archivo Firm ya está listo para poder restablecer nuestro iPhone y así corregir el error de la pantalla en negro simplemente vamos a hacer clic en la parte que dice iniciar reparación avanzada confirmamos de que estamos conscientes que se van a borrar todos los datos le damos clic en la parte que dice reparar y a partir de aquí ya no tendremos que hacer más nada simplemente esperar unos 10 o 15 minutos que es lo que tarda la reparación para que nuestro iPhone se encuentre en la pantalla de Hello durante la reparación es necesario que nuestro iPhone se mantenga conectado al ordenador mediante el cable USB y que no lo utilicemos para no estropear todo el sistema además deben saber que el iPhone se va a reiniciar varias veces pero esto es totalmente normal no hay de que preocuparse vamos a esperar el tiempo necesario hasta que nuestro iPhone suba a la pantalla de Hello y el software de Rayboot nos diga que el dispositivo ya está reparado bien chicos y aquí tenemos la pantalla esperada la pantalla de Rayboot donde nos dice que el iPhone ha sido reparado correctamente ahora simplemente en nuestro dispositivo tendríamos que empezar a aplicar las configuraciones básicas ya saben elegir el idioma elegir el país y agregar una red wifi esta parte la pondremos en cámara rápida ya que son configuraciones básicas que la pueden hacer todas a través de las configuraciones luego de que ya subamos el dispositivo aquí ya estamos en la pantalla de bienvenida al deslizar hacia arriba nos encontramos en la pantalla principal si se fijan ya el error de que la pantalla está en negro se ha corregido nuestro iPhone vuelve a presentar todas nuestras imágenes y nuestras aplicaciones si utilizamos el método estándar si utilizaron la reparación avanzada y borraron toda la información puedes restaurar cualquier copia de seguridad que hayan hecho anteriormente así nos despedimos de este video esperando que les haya gustado y que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video el enlace para poder descargar el software de Rayboot como siempre lo encontrarán en la descripción si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que con gusto les estaremos respondiendo esto es Tenochar Spanish nos vemos en una próxima entrega ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!